Vamos a comenzar con el desayuno, como pueden ver voy a estar haciéndome un revoltillo y en este caso es de jamón, le voy a estar poniendo un poquito de sal y de pimienta generalmente lo hago con tomate, cebolla, espinaca, pero pues en esta ocasión quise hacerlo solamente de jamón vas a picar el jamón en trozos muy muy pequeños y lo vas a revolver muy bien y en una sartén con mantequilla sin sal vas entonces a echar lo que sería la mezcla del huevo con el jamón y a esperar que se haga luego que esté ready el revoltillo me gusta ponerle un poquito de queso rallado por encima cuando está sumamente caliente para que se derrita en el día de hoy voy a estar acompañando el revoltillo con este pan keto que solamente tiene 4 gramos de carbohidratos lo consigo en icono y con una tirita de bacon de pavo la realidad es que me encanta este desayuno me sostiene durante todo el día y así evito estar haciendo tantas meriendas para el almuerzo voy a estar haciendo unas empanadillas pastelillo como le quieras llamar en el air fryer con unas plantillas que al igual que el pan keto solamente tiene 4 gramos de carbohidratos y también las consigo en icono saben súper ricas y no tienen absolutamente nada que envidiarle a las regulares lo voy a estar combinando con queso y con jamón voy a estar picando el jamoncito en trocitos pequeños y luego agregando el queso esta receta es súper versátil porque también la puedes hacer con trocitos de pollo lo puedes hacer con carne molida con lo que tú quieras yo siempre lo combino con algún tipo de carne y queso luego voy a estar con un tenedor sellando lo que sería pues las orillas por delante y por detrás y luego las voy a poner en el air fryer le doy aproximadamente 8 minutos a 350 grados y voilà riquísimo en serio riquísimo me encanta para la cena estuve haciendo unas papas riquísimas al horno con especias y aceite de oliva primero que nada en un envase que tenga su tapa estuve poniendo un poquito de aceite de oliva y luego picando las papas en rodajas no muy finitas pero tampoco muy gruesas para que se hagan muy bien luego estuve picando un limón que también lo voy a estar utilizando en las pechuguitas que voy a hacer más adelante le puse un poquito del juguito, no mucho luego le puse sal, le puse pimienta, sal de ajo, cebolla en polvo y perejil en hojuelas luego le estuve poniendo la tapa al envase y estuve haciendo muchos movimientos para que se mezclen todos los ingredientes después de eso voy a estar poniendo todas las papitas separadas en un papel de aluminio y la voy a estar poniendo en el horno mientras las papas se hacen vamos a pasar a la preparación de la pechuga y lo que me gusta hacer siempre es una pechuga, picarla por la mitad para que queden más finitas y pues sea un poquito más en un envase voy a estar poniendo un poquito de aceite de oliva y luego voy a adobar las pechugas con mi adobo favorito que es el goya luego de eso le voy a aplicar un poquito de limón y les digo que esto le da un taste riquísimo me gusta siempre cuando hago pechugas al ajillo agregarle un poquito de cebolla en rodajas y luego voy a estar aplicando una cucharita o dos cucharitas de ajo molido luego que todo esté mezclado súper bien voy a estar agregando en una sartén con agua un poquito de mantequilla sin sal cuando se derrita la mantequilla obviamente en el vídeo no se va a derretir porque no se le estufa voy a estar agregando lo que serían las pechugas con toda toda todo el ajo y las cebollitas como pueden ver ya las papitas están listas me encantan porque quedaron doraditas en este caso yo no le quise agregar queso pero puedes ponerle queso y saben riquísimas también y aquí están ya ready las pechuguitas mi gente quedaron ricas 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 me encantaron y básicamente wow esa papita se ve un poco quemada pero así es que a mí me gusta quedaron súper ricas me encantó si les interesan más vídeos de este tipo quieren ver qué más como en un día me pueden dejar saber si se preguntan qué meriendas estoy haciendo estoy intentando escuchar mi cuerpo y a menos que no tenga hambre no estoy comiendo nada pero si me da hambre entre comidas lo que hago es que pico un cantito de este queso de bola con una lasquita de jamón lo envuelvo y me como un rollito o me como un quesito de estos que me encantan o como última opción me como la mitad de una china o alguna otra fruta importante también que no lo dije en el vídeo que estoy tomando agua 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 eso es lo que estoy tomando